Los espacios sagrados, infinitos, de una belleza natural. Esta es la pura meditación, meditación de la naturaleza, la naturaleza viva. Nos abrimos paso en los caminos de la vida, no hay conflicto entre la naturaleza y uno mismo, la vida deja el camino del centro. Para seguir abriéndonos paso. Elegir siempre la belleza, elegir la luz, elegir los picos elevados, elegir la naturaleza cósmica infinita. Estos lugares sagrados donde no llegas por casualidad, la vida te pone en este camino. La vida se abre ante ti y tú caminas en la unidad, sin conflicto, sin expectativa, solamente dejándote fluir. Dejándote sentir, dejándote amar por la madre natura. La madre natura. Y llegamos al espacio sagrado de las aguas cristalinas. El espacio de la felicidad, al espacio del amor, al espacio imperturbable, eterno, que fluye siempre en la vida, en el amor, en la gratitud, en la felicidad.